En los próximos minutos, un juez de Girardot decidirá si envía a la cárcel a los tres directivos de la Universidad San Martín que están detenidos, entre ellos el cofundador del Centro Educativo, Mariano Alvear. En medio de las audiencias, la Fiscalía reveló que la Universidad desvió hacia cuentas en el exterior casi un billón de pesos. Dentro de la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo en Girardot, Cundinamarca, la Fiscalía reveló que los directivos de la Universidad San Martín desviaron a través de 10 entidades financieras 943 mil millones de pesos, es decir, casi un billón de pesos, hacia países como México, las Islas Caimán, Estados Unidos, India, Luxemburgo, Taiwán, Alemania, Corea del Norte y Rusia. Los dineros provenían de matrículas de miles de estudiantes que fueron estafados con documentos falsos y con carreras que no estaban avaladas por el gobierno. Justamente hoy la ministra de Educación anunció beneficios de homologación para los miles de estudiantes víctimas de este centro educativo. En la ley incluimos un artículo excepcional para que esos jóvenes que estudiaron sin registro calificado puedan presentar un examen en distintas universidades y así poder ser homologados a pesar de no haber tenido la autorización del ministerio. Según el gobierno, la cantidad de dinero que la universidad recaudaba cada semestre es exorbitante, lo cual quedaría en evidencia en estos lujos que Mariano Alvear ostenta en su mansión ubicada en el condominio El Peñón de Girardot. Más o menos 126 mil millones cada semestre. La Fiscalía vincula los tres directivos por 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales y 17 fraudes a resolución judicial.